Si te has dado cuenta de lo que yo soy ¿Para qué continúas? En la vida hay muchas cosas que aprender Yo aprendí lo que quería Me propongo firmemente A olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí Para que no quiero nada Fuera Hace tiempo estaba yo por deshacer Todo lo que nos unía Y sabiendo tú lo que pasaba en mí Todavía me seguía Me propongo firmemente A olvidarme ya de ti Y de ahora en adelante Solitario sí Óyeme 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 Mírame Ya las cosas que contigo en el pasado no las puedo repetir Óyeme Óyeme Mírame Yo no quiero de tu vida pero nada Pero nada ya de ti Óyeme Óyeme Mírame Ya las cosas que contigo en el pasado no las quiero repetir Óyeme 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 Mírame Mírame Solitario sí Muchas gracias